ah ah soy no verdad ya no se había visto voy a volver a donde estaba escondido no se voy a volver a esconderme en el lugar no escucho ningún ruido osea que todavía si se fueron no volvieron pero me sigue llamando la atención ciudad de mati que dice 3.49 de la mañana asi que nada amigos me voy a esconder de nuevo en el lugar yo creo que en algún momento van a volver y me van a volver a buscar acá, que miedo igual estar solo acá de noche, pero bueno lo voy a asustar yo a ellos me voy a encerrar acá, de nuevo y lo voy a cerrar miren ahí está, lo voy a cerrar con llave, yo me voy a quedar escondido, me voy a quedar escondido acá de nuevo, miren que miedo esta pizza de noche, amigos da miedo, de verdad da miedo pero bueno, me voy a esconder acá y en algún momento van a volver así que como nos cago igual como nos cago igual con el armario, yo pensé que estaba ahí a ver acá podía ser igual podía ser igual vení acá, a ver allá ya no venimos allá ya no venimos allá ya no venimos allá Chicos, es el día de nuevo Chicos ¿Escuchaste? Está arriba, está arriba, boludo El tercero, el tercero ¿Fue Diana el grito? ¿Escuchá? ¿Qué? ¿Amigo? ¿Qué haces acá? Me estás jodiendo, boludo ¿Estás jodiendo, tarado? Pará, ¿cómo entraste acá, boludo? ¿Qué quería? ¿Dónde estabas, amigo? Amigo, el 8, ¿le ya dónde estaban, boludo? ¿Dónde estabas? Amigo ¿Dónde te metiste, boludo? ¿Dónde estaban? Si pasas en 10 minutos ¿Qué 10 minutos? Era las 3 de la mañana, recién estaba acá, no había nadie Gordo, pero nosotros... Nos estoy jodiendo, boludo Che, nos estás haciendo una broma, boludo ¿Qué broma? ¿Qué leía? Pero pará ¿Qué? 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 ¿Sabes que está la llave puesta de helada adentro? Ah, cuando nos fuimos antes estaba helada afuera la puerta Yo salí acá y ustedes no estaban, era de noche De verdad te estoy diciendo ¿Cómo que era de noche, boludo? Y ahora de día, 11, 15 Mirá el sol que hay, ¿cómo que de noche, boludo? No, me volví a meter en el armario ¿Ves que estoy con el doble flash? Me volví a meter en el armario y no estaba ¿Y qué hace con mi celular? No estaban ustedes, ¿verdad? ¿Qué hicieron acá, boludo? De verdad, Mati, no estoy jodiendo Mirá, boludo, te fuimos a buscar a la habitación y no estaba Si vos salí de la habitación Nos está descansando Nos está boludeando ¿Qué? ¿Qué descansando, boludo? Es una broda, boludo Hace 15 minutos Está grabado igual, está grabado que entramos Está grabado en el video Yo también lo tengo grabado acá, papi Si tengo el doble flash, tengo grabado cuando era de noche ¿En serio? Lo tengo grabado, era de noche Era las 3.33 de la mañana No puede ser, boludo No, te estoy diciendo de verdad Fue cuando me metí ahí en el armario Yo cerré con llave ¿Cómo hicieron ustedes para entrar? Amigo, está abierta Ahí está, mirá, son unos mentirosos, boludo Si yo cerré con llave y me metía dentro del armario Salgo, era de noche y no tenía llave ¿Ustedes cómo entraron? La puerta estaba abierta Oh, no, estaba abierta Estaba la llave, pero abierto ¿Qué va a estar abierta, boludo? No está falseada, nada Yo vi cuando cerré con llave Lo tengo filmado acá, boludo, cuando era de noche Lo tengo filmado Pará, gordo, pará ¿Vos me estás diciendo que vos cerraste la puerta con llave? Sí, te estoy diciendo que me encerré Y cuando abrí, era de noche, boludo Salí, lo llamé y no estaban Y yo te estoy diciendo que nosotros entramos y no estaba con llave y vos no estabas ahí ¿Cuánto tiempo pasó ahora? 15 minutos, 10 minutos Menos, menos ¿Quién es? Menos ¿A menos? ¿Cómo que de noche? Te estoy diciendo que era de... ¿De qué te reís, primo? ¿Sos boludo, hermano? No estoy abogado, boludo No estoy abogado, papá Era de noche y vine acá Lo busqué por toda la casa No estaban, no estaban, no estaban No, me volvió a meter el armario Y cuando metí, era de día nuevo, boludo No entiendo nada, boludo A ver, vení, vení, vení No te estoy... Mati, a mí vos me tenés que creer, hermano No, boludo, pero no puede ser No estoy haciendo un chiste Ni es nada para normal Ni nada Lo único que le estoy diciendo Es que yo estaba acá Salgo Era de noche Y esa puerta estaba abierta No estaba ninguna llave No había nada Era las 3 y 33 de la mañana En el celular Pero ¿Cómo va a ser de noche? Había nada Eso es imposible ¿Cómo va a ser imposible? Te estoy diciendo Lo tengo grabado Te muestro la grabación Salgo acá Era de noche Y ustedes no estaban Nosotros abrimos y no había nadie A lo mejor ni nos fijamos Porque me van a entrar Estaba ahí Estaba escondido ahí, boludo Lo tengo grabado Lo tengo grabado Ahora me van a... Van a hablar grabación Y me van a creer Estaba todo el tiempo Estaba escondido ahí Yo no sé si... Si esto está loco O le pasa algo No entiendo No, yo tampoco No estoy loco, amigo Yo lo que pasa Que cuando me encerré Vi que tardaban tanto Dije listo Lo voy a salir a buscar a los chicos ¿Por tanto pasó 2 minutos? No, para mí habían pasado como una hora No Y ustedes no me encontraban Digo bueno ¿Debe ser? ¿Debe ser? No, debe ser porque la... No, boludo Si te te hicieron Escuchame, escuchame ¿Qué hora era? ¿Qué hora era? Las 3 y 33 de la mañana Cuando yo salgo de ahí adentro Era de noche Y ustedes no estaban No estaban No sé, boludo No van a poder estar No es muy raro, Nico No es muy raro No sé, no sé Igual que escuchás tu video Después que jugamos a las escondidas Vos que te escondés ahí Estás re loco ¿Y ahora qué pasa esto, boludo? ¿Me estás jodiendo? Para nosotros fueron 10, 15 minutos No estoy re loco Les quería hacer una broma Nada más Me escondí ahí Vi que no me encontraban Que pasó tanto tiempo Ahí adentro la verdad no veía nada Me llevé el celular de Mati Para hacerle otra broma Y te ve el flash Cuando prendo el flash Salgo Y era de noche Era de noche te estoy diciendo Y ustedes no estaban Ninguno Sí No te habrás mareado No sé No, no Estoy mareado No, lo tengo grabado Ahora lo van a ver ¿Y qué viste? No vi nada No, no, no La verdad no vi nada Que era de noche Que era de noche A las 13 y 33 de la mañana Me vuelvo a meter en el armario Cuando salgo Era de día Y bueno, mostrón la grabación Y están ustedes acá Mostrón la grabación Me cuesta, me cuesta creerle Bueno, boludo A mí me cuesta creerle Pero no, estoy ahí De verdad, Nico Yo confío en vos Tenés que creer, amigo Yo confío en vos igual ¿Cuándo te mentís? Pero nos tenemos que calmar un poquito Nos tenemos que calmar un poquito Nos tenemos que sentar Pero para Las grabaciones Y tenemos que hablar un poco Porque no puede estar Algo está pasando Dejame cortar el video Voy a cortar el video este Amigos, de verdad Les voy a mostrar el video Que era de noche Vamos a ver el video ese ¿Quieren ir a ver el video? Sí, vamos a ver el video